¡Chuy! ¡Chuy! ¿Quiere? 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 Se lo estábamos grabando... No, pero... ¡Chuy! ¡Chuy! ¡Hace trompudo! ¡Hace trompudo! ¡Hace trompudo! ¡Hace trompudo! Su frente hay una cruz de pastel... ¡No! ¡No, eh! ¡No, no! ¡No, no! ¡Se va a echar su cabello! ¡Ay! ¡Hace trompudo! ¡Hace trompulito! ¡Así ya! ¡Trompudito, trompudito! ¡Hace trompudito! ¡Hace trompudito! Mijo, hace trompudito, mijo! ¡Trompudito! ¡Tompudito! 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 ¡Pولo! ¿Le vas a dar un beso a mi Dios? ¿Le vas a dar un beso? ¡Sí, mira! ¡Mira! ¡Ahhh! ¡Nunca lo conoce!